Hola a todos, mi nombre es Marta, he estado esta semana trabajando en el Campus Promete, ha sido una gran experiencia y me gustaría compartir con todos vosotros lo que me llevo del Campus Promete. Con la A. Pues me llevo muchos amigos. Con la O. Me llevo muchísimos objetivos nuevos. Y con la C. Me llevo muchísima más creatividad. Hola, me llamo Sonia, esta semana he estado en el Campus Promete en el área de Arte y Diseño y de Campus Promete me llevo... Con la A. Aprendizajes. Con la C. Cooperación. Con la E. Muchas, muchas experiencias. Gracias a todos y espero que os animéis para otro año. Hola, soy Raquel y he estado en el área de Audiovisuales. En el Campus Promete que he disfrutado muchísimo y lo que me llevo es... Con la E. Con la E. Energía. Con la M. Mucha motivación. Y con la P. Potencial. Animaros que el año que viene lo disfrutaréis. Hola, soy Teresa y he estado esta semana en el Campus Promete en el área de Persona y Sociedad. Y esto es lo que me llevo de esta semana. Con la T. Trabajo en equipo. Con la S. Sociabilidad. Y con la P. Positividad. Chicos, animaros. Esto promete. Queríamos mandar un saludo a todos nuestros compañeros de Darte y a todos nuestros superprofesores de Darte, que ha sido genial y que todo lo que estamos aprendiendo lo estamos aplicando in situ. Animaros para que vengáis otra vez y nosotros volveremos año que viene. Ha sido una gran experiencia. Un beso. Y esto... Promete. Miniños. Un beso. Com. 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 run. Gracias.